Justo a mi me tocó ser yo Así el destino se presentó Justo a mi me tuvo que pasar Que sin alas puedo volar Una vida no convencional Y cantar un hechizo virtual Cuando grito no miento El aburrimiento se tiene que terminar Yo me subo a este mundo A esta superrealidad Que me empuja, me arrastra Y ahora no veo la hora de echar a correr Sin perder, sin ganar Sin cumplir, sin callar No me importa si puedo Si quiero, si debo Ya nunca jamás Dejar de cantar Una vida no convencional Y cantar un hechizo virtual Cuando grito no miento El aburrimiento se tiene que terminar Yo me subo a este mundo A esta superrealidad Que me empuja, me arrastra Y ahora no veo la hora de echar a correr Sin perder, sin ganar Sin cumplir, sin callar No me importa si puedo Si quiero, si debo Ya nunca jamás Dejar de cantar Que me empuja, me arrastra Y ahora no veo la hora de echar a correr Sin perder, sin ganar Sin cumplir, sin callar No me importa si puedo Si debo Si quiero cantar Que me empuja, me arrastra Y ahora no veo la hora de echar a correr Sin perder, sin ganar Sin cumplir, sin callar No me importa si puedo Si quiero, si debo Ya nunca jamás Dejar de cantar 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 ¡Gracias!